Bienvenidos a The Mind of Isaac Vamos a continuar con nuestro streak Y bueno, vamos a ver que toca ahora Que tocó la última vez Ah, Tainted Blue Baby Bueno, nos toca la bestia Cara normal Cruz Tainted Cruz Nos toca Tainted Peligro, peligro Vamos para allá, a ver que sale Que ilusión, que nervios Tainted Lost Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Esto hay que tener Hay que poner el mindset defensivo Absoluto No, soy yo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que pasa Vamos a intentar Hacer Las cosas Bien No voy a entrar todavía A la sala de tesoro Lost Curse No Uy, espérate Espérate Vamos a ver Bien Tienda Esa carta puede ser interesante Vale Vamos a la bestia Entonces podemos dejar Todas las salas de tesoro Etcétera, etcétera Cosa que probablemente No quiero hacer Vamos a ver Necesito una llave Para irme por el camino alternativo Pero no necesito Ir por el camino alternativo ¿Me merece la pena? Hard to say A ver No estoy teniendo La mentalidad Defensiva Bueno, supongo que este objeto es protección Creo que no me voy a saltar A esta sala de tesoro Porque necesito objetos Pero es posible que me salte La siguiente sala Dios Voy a ir por el camino alternativo Y Velocidad de movimiento Bien, bien Y rango Eso también está bien Así si nos aparece Consolution Price Nos va a dar Velocidad de ataque O daño Velocidad de ataque Que en este caso Concernamente Que es lo que menos tenemos Vamos a salir Voy a ir por aquí Vamos a ir Estas salas Si me interesa saltarlas Porque tienen Un objeto ininterromante Siempre Uh Downport XL Esto puede ser muy bueno Pero a la vez Es muy peligroso Vamos a mantener una distancia considerable Que además para eso Tenemos el rango Un objeto en el rango Imagínense esta sala Sin volar Con Edén A ver, ¿dónde está este? Bien Arañas, por Dios, fuera, fuera de aquí A ver, me dejo esa sala Y la otra también Vale, mundo espejo Voy a la bestia, el cuchillo no es estrictamente necesario Eh, eh, espera, espera Un poquito más de daño Estar por encima de 5 de daño Ahora mismo Estos bichos, los lichs estos No se mueren de De un toque Me acabo de llevar un buen susto Uff Me acabo de llevar un buen susto Uff Eso ha estado cerca Primero la atiendo La sala secreta va a estar difícil de encontrar Creo que voy a entrar Y ya está Uff Necesito coger eso Eso, eso, eso Necesito coger eso Todo lo demás da igual Glow in over glass Con este personaje Es buenísimo Sencillamente Buenísimo Vale Vale Vamos a ver Si por un casual Resulta que la sala secreta está en un sitio de dos En un suelo XL Eh, no quiero entrar No quiero tocar esto Porque Si me sale Lil Blub Estoy muy, muy, muy fastidado Me gustaría conseguir antes daño Eh, nada Vale, pues no es tan grande Yo, de hecho, este es uno de los XL más pequeños que he visto en mi vida Necesito Necesito eso Voy a meterme Voy a meterme en el mundo espejo Y voy a buscar dinero en el mundo espejo Eh Necesitaría bombas Pero Prefiero una bomba para este tío A ver si suelta dinero Hay un Como tres Uno, dos Tres, cuatro sitios así Bastante plausibles para la sala Para la sala secreta Vamos a hacer una cosa Vamos a ver A ver Aquí puede estar Puede estar También puede estar por allí Parece ser Si Por aquí puede estar Puede estar Mil sitios donde puede estar Y solo tengo una bomba Tengo que tener mucho cuidado Con esta bomba Si quiero el glow en hourglass Que es El objetivo Número uno Uff El fuego Estoy mirando para otros lados Vale Voy a montarme el cuchillo Y además quiero Vale Vale Ah Vale Que el cuchillo No está en este Está en el otro Uff Un Tears down Me hace mucho daño Cuidado No estoy mirando Donde tengo que mirar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uff Supongo que puedo generar pickups con esto No me hace daño Vale Vale Perfecto 15 monedas Perfecto Perfecto Tenemos No sé si bastantes Posibilidades de sobrevivir Pero Acaba de subir Mucho Muchísimo Las posibilidades De que sobrevivamos Perfecto Vamos a ver Que da este jefe El primero Recuerden que son cuatro A ver Este debería ser Más o menos Perfecto Perfecto Daño Perfecto Ahora estamos por encima de cinco Por encima de seis Incluso Ahora Lil Blab Es mucho más fácil Vamos allá Vale No era Lil Blab Contra este Vendrían bien Bombas Pero también Necesito bombas Para Para las minas Vale Cuando volamos Con este personaje Es mucho más sencillo Este tipo de voces Los liches Se mueren de uno O saques O como se llaman Creo que se llaman Sackers Vale Vamos a entrar aquí Y ver que hay Si hay algo guay Esto Lo cogemos Si no Nos salimos con el Con el Con el Glow in our glass Y podemos forzarse A la de ángel Si quisiéramos Pero voy a coger esto Porque además Esto va por suerte Y este personaje En el Creo que en el siguiente jefe En el siguiente nivel Consigue Perfection Que te da más diez de suerte Con lo cual voy a tener once Con lo cual se me va a activar Esto muchísimas veces Vale Me voy a saltar La sala de tesoro Ahora si Voy a hacer primero Voy a hacer primero Los jefes Cuidado con esa sala Como ven con este tío No necesitan El fuego El fuego blanco Puede pasar directamente Porque es de lost Ven Perfecto No quiero píldoras Vale Qué diferencia De daño Perfecto Uh Más daño Perfecto Un poquito Un poquito de velocidad De ataque Nos vendría Increíble Cuidado Cuidado Perfecto Rango Vale Bueno Vale Vale Los dos bosses De las Ups Del mundo espejo Listo Cuchillo Eh 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 De un tiro De una lágrima, perfecto Vale La bomba que me hacía falta, perfecto Vale, vamos a hacer una cosa Ya que tenemos tantas cargas El Globo y el Overglass Vamos a identificar píldoras Entonces vamos a ver Bad Gas, me vale tenerla identificada Full Health, me vale identificada Something Wrong, también me vale Perfecto, cuidado Nos vamos Si en algún momento perdemos el Holy Mantle Volvemos atrás en el tiempo Increíble, el Globo y el Overglass Píldora Vamos a ver Spiritist Fly, muy bien Es la que tiene pintitas La blanca con pintitas amarillas Vale Y voy a ver que hay aquí Dinero, por un tubo Dios Vaya sala Menos mal que tenemos el Globo y el Overglass Aquí cubriéndonos las espaldas Perfecto Dejamos esa sala de tesoro Para pampear La probabilidad de Podría coger al pidillo Pero no, no, no Y tampoco puedo gastar las bombas Porque tengo que usarlas ahora Perfecto Pues una de las ventajas de que justo este primer suelo de De Dross O de Downfall Como se llame Aparezca XL Es que consigues un objeto de sala de voz Extra Porque al ser XL En el mundo espejo Tienes dos voces en lugar de uno O sea es todavía mejor Que una sala normal Vale No me voy a gastar ni un solo Puedo mirar que hay en Puedo echar un ojo Bueno Bueno Voy a echar un ojo Voy a echar un ojo No Prefiero saltarme a la sala Y voy a echar un ojo también En la otra Ya que tenemos las cargas y nos vamos a ir Might as well use it Use them Eh no No No, 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 no Fruitcake No way Ain't happening Pues nada, perfecto Sobrevivimos un nivel más Además uno de los grandes Nos vamos a las minas Let's go Seguimos vivos Que ya es mucho Vamos a ver Fuerte Vale Vamos a ver No me voy a poder librar de esa sala O a lo mejor sí No, no parece que me vaya a librar Pero Pero Hemos conseguido Una Holy Car Perfecto Ahora tenemos Doble seguro Vamos a ver Eso no me lo esperaba Perfecto Perfecto Vale Vale Una Z menos Otra Z menos A ver si hay crawl space Uh Esto puede ser interesante Pero Claro Aquella sala me Me bloquea Tienda Bueno Bueno A lo mejor no Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Perfecto Puedo encontrar Perfecto Perfecto The moon Vale Chariot Esta puede ser útil Ahora que lo pienso A ver Eso no lo quiero Esta píldora está repetida Interesante Vamos a ver que es No Tengo que tener cuidado Con el número de cargas Voy a ir al boss Poniendo Una bomba En un shopkeeper Aunque sea La única que tengo De hecho No No Vamos a revisar La carta The moon No Ese sería Para una curse No hay salas Hacia arriba Esa sala Es la única sala Ahora que lo pienso Vale Vamos a ver Vamos a terminar Dejar que Consolation prize Velocidad de ataque Y ahora ya tenemos 11 de suerte Este libro es muy malo Pero O sea No voy a cambiar Pero por lo menos Es un Bookworm 1 Pa Ahora que estamos Mejor de estadísticas Y que tenemos todavía Glowing Hourglass Voy a A ver En serio Vale Esta píldora Es muy interesante Y esa sala Es un coñazo Quiero las recompensas A lo mejor Debería ser esta Primero Si A ver A ver Venga No me lo puedo creer Voy a salir Y voy a pasar De esa sala Voy a coger Mi Holy Card Y este nivel Está Done Get away from me Que sala Eh No quiero una Vale Necesitamos el cuchillo Que es en el siguiente nivel Vamos para allá Tenemos Holy Card Tenemos Perfection Estamos bien Pero esa sala Me ha fastidiado Mucho la moral Esto es rango Suerte Bueno Vamos a intentarlo No me lo puedo creer Me largo No me interesa Esa suerte The sun Vale Vale Uff Vale Vale Eh Vamos a dar la vuelta Perfecto Necesito algo que vaya por suerte Bueno, el Little Horn, ahora que lo pienso Tengo la sala secreta investigada, vamos a ver qué hay aquí No, no es baratillo, lo voy a comprar Y también esto Y esto Vamos a ver Para saber, no sé si está bien, saber cuánta vida tienen los enemigos está bastante bien Te permite planificar mejor tus movimientos Y a quién Y a quién le atacas Vale, todavía no tengo Los botones pulsados Todavía no me ha salido planetario By the way Just saying, just saying Vamos a la bestia Vale 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 Vamos a... Tomando calma Ok Aquí Perfecto Hmm Despues Despues ¿Entro ya? Sí, venga Cuidado, cuidado Vale, velocidad de ataque Eso está bien Se ha abierto la sala secreta Eso está muy bien La sala de demonios, que diga Fuera Multidimensional baby No voy a coger Seven Seals Porque tiene las moscas que explotan Y mal rollo Vamos a explorar un poquito más Y vamos a Por el cuchillo Con este tío es muy fácil Porque vuelas Con todos los personajes que vuelas La mina es muy fácil Aún así hay que tener cuidado Porque este tío está a un toque El uno de velocidad de movimiento Fastidia Pero más allá de eso Si yo cojo ahora una llave aquí Me salgo con una llave más Si, 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 si Ya sabemos cuál es tu rollo Madre Dos llaves No sé cuántas llaves tenía Queda una sala Pero mira Voy a ir, mira Voy a Antes Voy a volver a intentar Vamos aquí A usar esto Blackdown No me interesa Esta es la amarilla Y Amarilla y naranja No interesa la amarilla y naranja Es Blackdown A ver si lo recuerdo Voy a intentar una vez más El boss Creo que además los bosses pueden cambiar Efectivamente Haciéndose pequeño No lo veía Vale Pues Nos vamos con uno más de suerte Ya que estamos Pues hemos limpiado el nivel entero Oye, seguimos vivos No hay que decirlo muy alto Pero seguimos vivos Blackdown Amarilla y naranja Vale Tenemos el cuchillo Pero vamos a la bestia Así que Por aquí Voy a dejar esta Holy Card Aquí Porque en un momento dado Necesitaré coger The Fool Velocidad de movimiento Bueno Vamos a intentarlo Vale Voy a coger esta pastilla Para que no me moleste Perfecto 4,83 De velocidad de ataque Eso está muy bien Cuidado Vale Tenemos llaves Tenemos llaves Que nos podemos meter Que nos podemos meter en un problema Perfecto Perfecto Que suerte Se ha abierto la sala secreta De todos los sitios del mundo Y encima está este tío aquí Perfecto Recuerden esto Lágrimas espectrales Eh Fuera Eh Fuera Va Eh Uh Doble drinker Necesito Vale Aquí Aquí sí puedo entrar Pero todavía No me ha aparecido El El planetario El siguiente nivel Es el último En el que puede aparecer Vamos a ver si dice Uy ¿Dónde está la carta de volver? Por cierto Eh Tengo Tengo identificada ya Esa píldora Full health No me gusta Vale Ya tengo Eh Sí Lo voy a coger Aunque sea para dos alas Sí Eh Voy a rerolear un poco Eh No No Ya no me merece la pena Solamente me queda Y si la siguiente es Courses of the blind No Pero a la vuelta Las Courses of the blind Dan igual A la vuelta La voy a poder ver Eh Courses of the unknown Da igual Courses of the darkness Puede ser fastidiosa Pero No No lo voy a coger No Si hubiera sido Al principio de la partida Sí Pero Ya estamos cerca del final No creo que merezca la pena Me aumenta la mosca que tengo Es un poquito más de protección Ah pero no tengo mochila Hombre si aquí aparecieran Seis corazones azules En este Ups En este nivel Me voy Eh Podría estar la sala secreta Eso sí Vamos a ver Tenemos muchas bombas De hecho estaba aquí Nada de interesante Vamos a la sala No No quiero la sala de tesoro Ahora mismo Jejeje ¿Dónde está mi carta? Ah Tengo que volver ¿Dónde está la carta de volver? Vamos a ver Aquí no Eh A lo mejor No la he encontrado todavía Eh Este hay que investigarlo Un corazón azul Un corazón azul Y aquí está la carta Tower No me interesa Bien Bien No Asaltamos la sala de tesoro Tengo de full Tengo glow Nueva glass Con este tío solamente sirve El negativo Aunque bueno Nos lo vamos a quitar Aquí otra vez Tengo la holy card Voy a inspeccionar Las píldoras Si esta píldora Fuera un Balls of Steel Vale Puedo tenerla Identificada Vale Identificada Pensando Tengo sala secreta Sala super secreta Vale Me voy a ir Revisando esta última sala Si supongo que si Eh No Pues nada Vamos a la bestia Ya casi estamos Mausoleum 2 Curse of the blind Bueno no pasa nada Bueno Pasa con Con Que espero que esté aquí La El planetario Vamos a tener que coger Planetario A ciegas Pero por suerte tenemos Glow in our glass As Necesito daño Creo que he conseguido Un objeto de daño Nada más El ojo de cristal Pero bueno Tenemos mucha Tenemos muchas Salas de tesoro Espera Espera No me importaría Tampoco Un poquito más De velocidad De lágrima Dime que Perfecto Ese tío No da igual De hecho Voy a quitarlo De ahí Incluso Aunque me aparezca Después un charrio Y cosas así Ahora mismo Prefiero no tener Ese tío Ahí La verdad Nos separamos Por si aparecen Troll bombs Esto puede servir Para Estos tíos Son Una jodienda Y este Resucita Encima Necesito Sala secreta Porque es posible Que contenga Super grid Cuidado con este Cuidado con este Vamos a ver Ahí No Perfecto Vamos a ver Ahora la tienda No salió Super grid Por cierto Puedo comprarlo Vale Hey Planetario Tenemos Tenemos El glow En hourglass Podemos Entrar En la curse Uff Mi madre Vamos primero Vamos primero Vamos primero A relajarnos Cuidado con eso Estos putos Bichos Tío Sala de sacrificio Que no puedo usar Es por donde se va Cuidado Vale Eh Perfecto Uff Vamos a ver Que hay aquí Vamos a ver Esto Jupiter Hasta cuanto bajo Hasta unos 60 No esta mal Le puedo sacar partido Venga Me lo llevo Y esto de aquí Que es Daño Perfecto Y otra inyección Venga Voy a intentarlo Eh Me voy Pero me gustaría Intentarlo Pero va a ser Ese mismo Enemigo Me he quedado Sin Sin intentos Paso de esa inyección Pero es que es el daño Tío Es que necesito El daño De matemesis Vale Me lo he jugado un poquillo Ahí Pero tengo buena Velocidad de ataque Vale Pues nos toca Esa inyección Perfecto 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 Perfectísimo Dios mío Qué bueno Qué bueno Qué bueno Vale Ahora cogemos la holy card Muy importante Y nos vamos That's not Vamos a ver El pulgar El pulgar va muy bien Bueno Creo que va Bueno Hay que tener cuidado Con él Porque si entramos En una sala Hay cosas explosivas Y le damos con el dedo Se nos puede ir Un poco Al garete El asunto Pero bueno Tenemos ahí Glow in hourglass Ven Este Por ejemplo Esto es enemigo De hecho Estaba pensando En esas moscas El lápiz Perfecto Mucho más DPS No vamos No vamos Ahora sí Tenemos daño Pero Es un combate Contra Cuatro Contra cinco Enemigos Seguidos Oh dios Este enemigo Seguimos para arriba No puedo tener Dos cartas A la vez No ha salido Starter Qué pena Ese Crash key Podía darme Un resultado Uff Oye Bombas Bombas Está muy bien Pernabestia Si Hago mucho DPS Ahora Por fin Por fin Claro Me he dejado Todas las salas Del tesoro Por el camino Prácticamente Intentando Que me saliera Vamos a ver Uh Quadshot Este es el objeto Especial De De Tainted Blue Baby Disparo menos El Me gusta Me gusta Pero disparo Menos Disparo Menos Peseguidas Bueno No menos Peseguidas El LED Pensil No se activa No se activa Tanto Vamos a ver Esto es XL Uh Amolacri no es bueno Contra Pero esto Si Amolacri no es bueno Y menos con TANTO Alcance Contra La bestia De hecho Coger esto Casi Casi significaría Sentencia de muerte Uh Más lag Pero no tengo Nada que tenga Que ver con lag Si apareciera Un Un Pepper Un Birdseye O Vamos a ver Que tal Bien O un Ghost Pepper Tenemos que Seguir Buscando Para que Stabber Está muy bien Sobre todo Contra jefes Vale No me sirve De nada A lo mejor Le puedo sacar Algunos objetos De sentencia Uh Si tuviera El 4.5 Battery O 4.5 Volt Cogería El libro Es el segundo libro Así que no es Explosivo Está muy bien Contra voces Pero tengo que tener Cuidado yo De que no me explote Bueno Tengo el glow No arreglado Y voy a ver Que me da este tío Me va a dar The beam Cualquier cosa Así Júpiter Haciendo de las Suyas Vamos con una buena Build Vamos con una buena Build Pero Tenemos pocos Toques Voy a intentar Sacarla Esto La mosca Y así Tengo tres orbitales La verdad es que Puse mal La La máquina Me podía haber pinchado En esa roca Pues nada Vamos a seguir contigo A ver si nos das Algo interesante Lil Chess Bueno Lil Chess Suelta cosas Mientras estás En el combate Con The Beast Así que Nos viene bien Tengo las dos Salas de tesoro Venga Basement 1 Vale No le da tiempo a flotar A las cosas Bombas está bien Esa araña Me ha mirado ahí Feo por un momento No sé por qué Bueno Small Rock Por ejemplo Podría salir Ya había estado aquí Vale Pues nada Buscar Nuestro camino A casa Perfecto Ya estuvimos aquí Volvemos para arriba Vamos a ver Vamos a ver Cómo va esto Tenemos Cuatro intentos ¿No? Esto sí me interesa La verdad Llevo queriendo Velocidad de lágrima Un tiempo Qué pena Que eso no cuenta Como un toque extra A ver A ver A ver A ver ¿Daño? Bien 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 Una runa A ver Bueno Mira Más protección Vamos allá Tainted Lost Dogma Tinta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 GG GG Contra todo pronóstico Hemos sobrevivido Y el verdadero héroe aquí Es Glow in Hourglass Bueno, hay muchos héroes en esta partida Pero, bueno, prácticamente todos los objetos son héroes Pero, pero Glow in Hourglass Glow in Hourglass es el MVP Glow in Hourglass es el MVP Ha habido una cosa que no me ha gustado nada Pero nada al final Es verdad que recordé que no se puede usar Que te quitan el Glow in Hourglass en la bestia En el combate contra los ultragineadores del apocalipsis y la bestia Pero, pero La Holy, la carta que yo tenía Se transformó de repente en una píldora de Bad Gas Y eso me ha parecido fatal He acabado a un toque de la muerte Me han quitado los dos Holy Mantle que tenía Terrible, terrible El combate, el combate me ha salido Cuestionable El streak sigue vivo No me lo creo, en serio, en serio Cuando empecé A ver, yo tengo claro que cuando salgan Tainted Lost Tainted Jacob Y algunos más O incluso The Lost Voy a morir Lo tengo clarísimo Pero, pero A ver cómo de largo Y a ver cuánto conseguimos sobrevivir Bueno señores Espero que hayan Y señoritas Espero que hayan aprendido alguna cosilla Y yo Espero que sí, espero que sí Que se lo hayan pasado bien Yo Voy ahora a respirar Un momento Y bueno Ya nos vemos el próximo día Y a ver A ver qué personaje nos toca Hasta luego Adiós Adiós Adiós